Estaba esperando un bus y el bus no pasaba y me entró tanta desesperación por llegar a mi casa y que el bus no pasara y yo me ataque a chillar en la parada del bus, horrible y ahí fue como dije, marica esto no está bien Amiru, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bien o qué? Bien, bien, todo bien Gracias por venir a Pulsar ¿Cómo estamos con el conocimiento de las reglas de Jenga? ¿Quién es? ¿Te voy a dejar el jugado? Oh, esto es gravísimo Esto es una cosa que se han acabado matrimonios, amistades, todo por esto Listo Yo terminé el colegio y como a los cuatro meses me vine para Bogotá Yo creo que antes de venirme del pueblo había venido una vez a Bogotá ¿Y qué tal? Uy, el choque cultural fue muy duro, muy duro ¿Y llega a qué? Pues yo sabía que no teníamos como los recursos económicos para poder conocerme en la universidad Yo acá estaba solo Y como que no sé, siempre como que crecí pensando en tengo que ayudar a mi mamá Tengo que sacar adelante a mi familia Entonces trabajaba para tener mis cosas Luego mi hermano se gradúa Y se viene para Bogotá a estar conmigo Y empezamos a trabajar los dos Nace Emma Emma es mi hermana menor Y se viene mi mamá y ya estamos todos juntos como familia Y sucede lo de las redes que fue como lo que nos ayudó económicamente a estar un poco mejor El tema de las redes fue de a poquito y a poquito Hasta que se convirtió en un trabajo ¿Cuándo usted encuentra un tono o una identidad ahí o algo con lo que se quiere dar a conocer? Eso es un paso a paso largo O sea, yo antes hacía contenido con mi ex más que nada Y pues él ya tenía cancha en redes sociales y él hacía sketches Entonces como que yo trataba de imitar al principio pero no me sentía del todo cómodo Entonces era como tengo que hacer otra vaina No me gusta esto además que hacer lo mismo que otras personas como que jartera Y en pandemia fue cuando pasó Porque entonces no había mucho que hacer Y yo empecé a transmitir en You Know Y uno ahí hablaba mucha mierda Cuando ya no tenía de qué hablar Tenía una paleta de sombras, de maquillaje Y empiezo a hacer vainas con el maquillaje Entonces como que me solté muchísimo más hablando Y ahí empiezo a encontrar el tono de hablar Las palabras con las que me sentía cómoda Estar maquillando mientras hablaba Le daba como libertad para... Sí, claro, y fue difícil Fue difícil porque sí es como que uno a veces se concentra y la vaina Pero después ya salía tan natural que yo dije Malica, me gusta el maquillaje Quiero hacer cosas con maquillaje Y hablar porque me gusta hablar, me gusta echar chisme Empecé a ser más genuino Empecé a hacer cosas con mi familia, con mis perros Y eso me hacía sentir más cómodo Entonces en la comodidad va todo Oiga, este tema de vivir de las redes sociales Tiene que haber una vaina muy harta dentro de estar ahí Pues mira que yo siento que nada es harto cuando tú amas lo que haces O sea, si tú amas tu trabajo, como que la pasas bien haciéndolo Obviamente hay puntos en donde gracias a Dios hay muchísimo trabajo No voy a decir que es algo difícil, pero tampoco es algo fácil Y el poder vivir de esto, el poder tener una estabilidad económica a través de las redes sociales Toma mucho tiempo Pues a mí me tomó mucho tiempo, me tomó años Me tomó cinco años Esto demanda muchas cosas El ser una figura pública significa perder gran parte de la privacidad Y al principio es cool y uno se siente muy en un tono chévere y la vaina Pero pues si hay algún momento de fractura en esa relación de amor Que uno tiene con el ganar dinero por redes sociales Y tal vez el ser reconocido porque también tiene sus ventajas en ciertas cosas Pero el punto de fractura es cuando pierdes tanto tu privacidad Que la gente empieza a hacer un juicio sobre ti Que tú no consideras cierto Entonces cuando empieza a llegar el hate Es doloroso El hate la gente es muy cruel ¿Qué cosa le duele? Ahorita ya estoy blindado contra muchas cosas Pero antes era como gordo de mierda No sé, tan grande y haciendo esas estupideces O sea, eran cosas que uno decía como marica O sea, solamente estoy tratando de divertirme Pero entonces uno sí sacrifica muchas vainas Terminas una relación y es todo el mundo opinando Sacando juicios Inventándose vainas O subes un video y uno medio dice una cosita mal Y ya es la cancelada Porque está de moda cancelar Esa pérdida de la privacidad Ese hate Esa relación que se acabó Y que fue difícil ¿Fueron la causa de los momentos difíciles de depresión? No, yo estoy diagnosticado con depresión y ansiedad hace ocho años Y mi relación duró cuatro Casi cuatro Entonces eso viene desde muchísimo antes Pero claro que cuando suceden cosas emocionalmente tan fuertes Como lo es una ruptura y de tanto tiempo Te afecta Te afecta y de cierta manera te saca como de tu zona de confort emocional Y pues sí uno tiene Pues tuve muchas crisis a raíz de eso Pero no solamente fue eso Fue el darme cuenta como a raíz de una crisis El volver a terapia Y estar en terapia Me di cuenta que me había abandonado mucho Que tenía como vacíos en otras cosas Que no le estaba prestando tanta atención A mi salud, a mi cuerpo A muchas cosas que antes sí hacía Entonces como que eso genera un desbalance muy Fue madre emocional Uno normaliza pensamientos Uno normaliza como un estado de ánimo permanente Y llegó un punto y me acuerdo muchísimo de eso Que fue que estaba esperando un bus Y el bus no pasaba Y me entró tanta desesperación por llegar a mi casa Y que el bus no pasara Y yo me ataque a chillar En la parada del bus Horrible Y ahí fue como dije Marica esto no está bien Entonces EPS Psicólogo y del psicólogo Como tres sesiones Psiquiatra Medicamentos Ese fue un punto muy importante de su vida Decir esto no es normal Que no debería normalizar la gente Jugar chenga Perder Los pensamientos suicidas Son constantemente Es como Mi vida es una mierda Me quiero morir Y después es como No, bromita, bromita No me quería morir Pero eso no son pensamientos normales No es normal el hecho de que Un punto bajo emocional Te quiera Te lleve a pensar Que te quieres quitar la vida A mi no me gusta mucho hablar de síntomas Porque todo el mundo vive Todos los que están con depresión Viven la depresión y la ansiedad Y los temas mentales De maneras muy diferentes También la vaina es que Todo el mundo debería ir a terapia Pienso yo Todos tenemos cosas que soltar Porque no es lo mismo Hablar con la mamá O el papá O los amigos O la pareja Hablar con un desconocido Que no puede tener juicio sobre ti Y que al final Lo único que quiere hacer Es que estés mejor Uno a veces tiene que aceptar muchísimo El cómo se siente Cuando tú Te apropias de tus emociones Porque tus emociones No son de nadie más Ahí empiezas a Como a forjar ese camino Hacia el estar tranquilo Porque los temas de Salud mental Te quitan la tranquilidad Y yo en este punto de mi vida Lo que quiero es estar tranquilo Oiga Hablemos de La responsabilidad Que hoy puede haber Para los influencers Ok Soy una chimba ¿Hasta dónde va la responsabilidad De ustedes? ¿De cómo sientes Que están trabajando en eso? Pues yo siento que Joder madre Es un tema muy complejo Obviamente El ser figura pública Y no hablo solo De los influencers Sino en general Actores, cantantes Personas que tienen exposición Que tienen un público Y que ese público De una u otra manera Le responde y le cree Eso ya lo hace A uno responsable Del discurso Que da En sus plataformas Pero como todo Uno no puede ser responsable De absolutamente Todas las cosas ¿Por qué? Porque de repente Para alguien Está bien salir Cada ocho días de rumba Pero eso no quiere decir Que tenga la responsabilidad De que alguien De su público Quiera salir Cada ocho días de rumba Porque él lo hace Sin embargo Si hay un trasfondo Y es como Ey Es irresponsable De mi parte El mostrar que Ir de rumba Cada ocho días Está tan normalizado O está bien ¿Sí sabes? Es como Es una delgada línea En donde yo sí opino Que tenemos una responsabilidad De hecho Todos como personas La tenemos Porque todos somos Influencers O influyentes De alguna manera En la vida De otra persona Tres millones de personas Es un número Muy importante De gente Son personas Que pueden decidir Acciones Que cambien un país O que O que Que lo mejoren Yo creo que Ahorita mi discurso Va muy alineado A la salud mental Ok Y a respetar Como los espacios Ajenos Y creo que Cuando todos Aprendamos eso Como que Uno todo mejora Dos Tengo muchísimas ganas De poder generar Empleo Es algo que me mueve Es algo que me mueve Porque crecí en un pueblo Muy pequeño Jue puta Esto se movió Crecí Crecí en un pueblo Muy pequeño En donde las oportunidades Son pocas Pero sí me gustaría eso Como que la gente Me recuerde Y diga como Marica Camilo Hizo este proyecto Y fue algo Que impactó De una manera Muy positiva A una comunidad Este es un país Evidentemente Machista También es un país Homofóbico ¿Cierto? ¿Eso está cambiando? Claro O sea Es que ya No se trata de Si tú lo aceptas O no lo aceptas O si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Es como me importa Un c*** Si estás de acuerdo O no Yo no necesito Que tú estés de acuerdo Con mi sexualidad Tú no me pagas Mis cuentas Tú no pagas Mis servicios Tú no pagas Mi arriendo Y en este país Vivimos todos Y si no te gusta Pues vete Suerte Ese es un primer paso Que es para poder Ser libre Sintiéndose Como uno se siente Y queriendo lo que uno quiere Abrazar la identidad Cuando yo salí del clóset Lo hice bajo ese mensaje Yo le dije Mami yo te amo Yo no le estoy contando Esto Ni estoy saliendo del clóset Para que usted me acepte Para que me permiso Sino para que usted lo sepa Lo que usted quiere hacer Con su información Y la manera en la que Quiera procesarla Es muy suya Y ese es mi discurso Siempre Es como esto soy yo Y yo no puedo cambiar Lo que soy Puedo mejorar como persona Así todos los días Pero yo abrazo mi identidad Y yo soy gay Y salí adelante Y puedo salir adelante Siendo gay Y siendo de pueblo Y siendo pobre Yo soy de los que piensan Que cuando alguien te ama Te va a amar independientemente De lo que sea Pero yo creo que el punto Está en abrazar la identidad Amarse Y en ese momento Uno ya empieza A creerse Que uno es necesario Y que no se necesita Gran vaina Y que cuando la familia Uno lo ama Pues va a estar Muy bien Camilo creo que ganó Gané Entonces No hay nada que hacer Es mi primera rota En la historia De Jenga Sí Pero le voy a dar el gusto De ver como se cae Esta torre No se me cae No hay otro camino Bueno gané Bueno gané